Ahora se aprovechan de los más inocentes, observe bien a estas dos personas, pues se dedican a engañar a menores de edad bajo el cuento de la lotería con la finalidad de arrebatarle sus objetos de valor. En esta ocasión se aprovecharon de la inocencia de una menor de 13 años que se dirigía a llevarle el almuerzo a su mamá a su centro de labores. Cuando en el trayecto se cruza con estos dos sujetos que le piden ayuda para poder cobrar el supuesto dinero ganado de la lotería y tras varios engaños logran que saque de su casa su laptop y celular. Viene a no ser atontada, la verdad que mi hija dice mamá cómo pudo haber hecho eso si ella parece que algo, una sustancia hubieran utilizado porque mi hija estaba prácticamente adormecida. Cuando ella venía a la casa, ella estaba esperando en la esquina de la panadería y mi hija ha sacado la lacto, el celular. Estos dos delincuentes al ver que la joven que viste de chompa ploma y pantalón blanco se encontraba aturdida por la sustancia que le echaron para adormecerla, aprovecharon para llevarla a un lugar descampado. Paran una moto, la mujer sube primero y le dice sube, sube niña y el hombre prácticamente sube, sube rápido, le obliga a mi hija y se sube después, mi hija en medio. Y se me la llevan con rumbo desconocido atrás del mercado donde están descampados de los chasis para atrás, donde no hay cámaras, horrible señorita. Esta menor que cursa el segundo grado de secundaria se ha quedado sin poder recibir sus clases virtuales. Su madre pide a las autoridades protección, pues estos sujetos saben donde viven. No es posible señorita, yo estoy indignada porque mi hija tiene 13 años, se han atrevido a subirla a una moto, prácticamente secuestrarla, le han hecho lo que han querido. O sea, no lo han lastimado físicamente, pero psicológicamente mi hija está afectada, yo pido ayuda, garantías, la verdad, ahora ellos saben cómo vivimos. El hecho ocurrió en la urbanización Copi del distrito de San Martín de Porres. Estos dos sujetos aún siguen libres, así que si usted logra reconocerlos, no duden en dar aviso a las autoridades, pues no sería la primera vez que se aprovechan de las personas más inocentes. Asimismo, la madre pide a las personas que la ayuden económicamente para poder comprar una laptop para que su hija deje de perder sus clases virtuales. Para cualquier ayuda puede comunicarse al número que aparece en pantalla.